El futbolista del Fútbol Club Barcelona Gerard Piqué aceptó este lunes una multa de 48.000 euros, 54.500 dólares, tras un rápido juicio por conducir sin el permiso válido el pasado agosto, informó la justicia española. Resultado condenado por delito contra la seguridad vial el jugador de fútbol Gerard Piqué, por conducir sin puntos teniendo conocimiento de que no podía hacerlo, a ocho meses de multa con cuota diaria de 200 euros, 48.000 euros, señaló en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la región de Cataluña, Noreste. El futbolista, pareja de la cantante colombiana Sakira, acudió al juicio vestido con sudadera gris, y gorro de lana en compañía de su abogado. Due de la visita, Piqué aceptó la condena impuesta por el juez instructor, que dio por cerrado el caso, y abandonó los juzgados sonriente pero sin dar declaraciones. De ahora, agresión deja al Boca Juniors en desventaja. Guillermo Barros chelotó la Guardia Urbana de Barcelona, detuvo al futbolista azulgrana por las calles del barrio de la Isample de Barcelona y, tras solicitarle la documentación, vieron que conducía sin puntos en el carné por infracciones cometidas en el pasado. No es la primera ocasión que Piqué y N. un encontronazo con la Guardia Urbana de Barcelona. En octubre de 2014, el hermano del jugador del Barça, Marc Piqué, fue multado por una infracción de tráfico, y el deportista por faltar el respeto a dos policías municipales. Con información de AE.